Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Una madre y sus dos hijos de 7 y 5 años están desaparecidos desde el pasado sábado, denunció este viernes el padre de la joven, Zacarías Amparo, residente en la calle A número 83 en la urbanización Carola en Villa Faro, narró que su hija Denise Amparo salió con sus dos hijos Carmen de 7 años y Jaden José de 5, supuestamente hacia el municipio Villa Arriba en San Francisco de Macorís en el nordeste del país. Abrí estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Brita Félix estuvo con ustedes.